¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Estuvimos hablando con Cande Betrano y con Nazareno Casero, que son los protagonistas de esta película. Con ustedes, ellos. Bueno, Nazareno, un placer contarte nuevamente. Así es, señor. Una alegría encontrarte. ¿Qué tal su participación en esta película? ¿Cómo decidió ser parte de ella? Bueno, el libro me gustó. Me gustó el tema que abordaba, cómo lo abordaba, el género también, ¿no? Un género que por ahí no es a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine nacional, pero que de alguna manera este tipo de pelis son las que también van ya acostumbrando al espectador a encontrarse con algo que no es el clásico costumbrismo, o de eso que tanto se quejan algunos espectadores del cine nacional. Eso está bueno. El elenco me pareció que estaba buenísimo. El director también tenía muy buenas referencias de él, no solo en lo humano, sino también en lo laboral, que eso es importante. La producción me pareció muy seria y me gustaba el papel, ¿no? Nico es el novio de la protagonista y de alguna manera es quien la acompaña, quien el sostén de ella de alguna manera, pero también se sostén muchas veces y se convierte, se puede convertir en un lastre, ¿no? Y ahí se ve un poco esa dualidad de lo que pasa un poco en las relaciones. Sí, tu personaje vendría a ser, para aquellos que ven mucho cine, si vieron muchas películas de cine de terror de los 80, es el personaje que no cree en nada primero, no, las brujas existen, no existe en nada, es ese y que después termina pasándole mal, por no hacer caso. Tan necesario es ese personaje, porque es el personaje en el cual todos... ¿Johnny Depp? Primero lo días, y después, ¿viste? 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 Pero... Me gusta el hecho de transitar en la parte dramática también de la película. Después también el desenlace, pero en lo que es la parte dramática y el drama de la chica esta, que se está encontrando con una especie de desdoblamiento de la realidad, ¿no? Sí, hay algo muy onírico durante el principio de la película. Yo digo que es como onírico y metafísico de alguna manera, porque hay como un par de planos que se entrelazan y que se entrecruzan y no se sabe cuál es la realidad, hasta que, bueno, después vamos entendiendo más o menos por dónde viene, pero está bueno eso, está bueno que al espectador lo dejen un poco desorientado. El tema de terror, no recuerdo que vos hayas hecho algo antes de terror. ¿Recordás bien? Bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal inventarse en un género que a los actores generalmente en Argentina tardan en caer en hacerlo y después quedan fascinados, pero no sé, digamos usted? Está bueno porque tenés que crear o inventar desde algo que por ahí no tenés conocimiento. Yo por lo menos no tuve ninguna experiencia sobrenatural ni nada por el estilo. Entonces, ¿de dónde saco estos recursos para asustarme o para atravesar ese drama que están atravesando o ese terror? Sí. Pero está bueno, está bueno crear nuevos límites, correrlos, es interesante. A mí me gusta actuar porque te ponés siempre en diferentes pieles y en diferentes disfraces. Siempre podés jugar distinto. Entonces, eso creo que está bueno de la peli, ¿no? Y del terror, sobre todo. Poder jugar a algo que por ahí no había jugado. Finalmente, al final, si bien no es la cuestión de la película, hay un tema sobre la trata, ¿no? Sí. Nada, ¿qué te merece el mensaje o lo que se dice ahí? Mirá, creo que lo que se puede llegar a decir en la película o hablar es nada a comparación de lo que en realidad realmente hay que hacer con el tema. Es un tema que hay que abordarlo desde todos los ámbitos posibles. Creo que es de lo más doloroso y más trágico que hay hoy día en el mundo, pero sobre todo vamos a hablar acá. Es un tema que se merece toda la atención. Tienen que estar primero en las agendas de muchos organismos porque es un drama muy grande y ya estamos en una época en donde esto no puede seguir pasando, donde existe la posibilidad de tener las cosas monitoreadas y realmente se puede saber quién es quién, dónde está. Entonces, creo que hay que desarticular todos los mecanismos que hacen que eso quede impune. Eso creo que es importantísimo. ¡No! Bueno, Cande, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. La verdad que, bueno, papeles bastante jugados hacés. Bueno, en esto fue increíble tu participación. Digo, ¿cómo aceptaste esta lucha? Lo acepté porque tenía muchas ganas de hacer un desafío, de tocar teclas que nunca había tocado. Así que este personaje tuve que hacer un casting en el que fue bastante conmovedor. Y bueno, y así llegué haciendo ese... ¿Qué es básicamente lo que te llamó más la atención de la película? Digo, el tema de lo que trata, el tema de la trata, el tema del terror por ahí, el tema, no sé, de tanto talento actoral que había también, ¿no? Obviamente me llamó mucho la atención, bueno, laburar con Gabriel Greco y también con mis compañeras, con el elenco que fue enorme y, viste, actrices de muchos colores, que eso está buenísimo. Y además un género de terror que nunca había hecho, así que era toda una propuesta muy tentadora. ¿Y qué tal la película de terror? Digo, es linda, divertida estar haciendo algo de terror, ¿no? Salvo para los que vemos. Sí, creo que es más divertido de verla que de hacer, porque cuando la hicimos lo nuestro era bastante dramático, el personaje era muy dramático, entonces, nada, era bastante real, viste, era... Es cierto, ¿sufrís mucho? Sí, 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 mucha emoción. ¿Qué fue lo más difícil que experimentaste o, digamos, o que te viste sometida dentro de la filmación? Que dijiste, uh, tengo que hacer esto y una vez que lo pasaste, tranquilo. Tuvimos una escena en particular que teníamos que estar todas haciendo un desnudo, entonces, por suerte, estábamos todas juntas, pero yo tenía que entrar muy mal porque me acababan de secuestrar, entonces, era un momento de mucha conmoción y mucho todo que fue en esa escena, así que fue una escena muy complicada. La escena en que todas las chicas te dan la bienvenida, por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto, exacto. Vas a decir que es una de las escenas más fuertes que tiene la película. Digamos, ¿se trata o hay un mensaje sobre el tema de la trata y demás? No sé si es lo primordial o tal vez el tema de la película, pero, nada, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre justamente el mensaje que da en el último. Sí, yo te diría que la película no es el tema principal, el tema de la trata de personas, es parte de la historia y creo que la historia hacía que hayan chicas secuestradas. Creo que no se trata de dar un mensaje puntual, es un tema muy delicado y muy sensible, entonces creo que la idea era que sea parte de la historia, pero no pasa por ahí la historia. Bueno, querés mandar un saludo a Río Negro, para todos los, a Río Negro y a todos los lectores, saludo así, tomate esto, todo. Bueno, un beso grande, un beso muy grande a Río Negro, acá a Candela Vetrano. Los invito a todos a ver Hipersomnia, que es un peliculón y no se van a arrepentir. Todos queremos el otro por un rato, pero una vez que se entra acá no se sale más. Nunca. Hola amigos y amigas, soy Nazareno Casero, les mando un gran abrazo a todos ustedes, que llegue directo en avión hasta Río Negro, así no llega lento, porque si yo mando un beso ahora, te llega mañana, dependiendo de la hora que salga. Entonces, les mando un beso grande a todo Río Negro, a todo el sur, a todo el país. Besos y cariños de Nazareno Casero.